qué tal amigos sean bienvenidos a más un vídeo galera pikachu con un boneo de ash fue liberado no mundo pokemon entonces vamos ver aquí qué tan difícil está de pegar el galera primero recomiendo para ustedes desactivar el eje a más para hacer para él ser más fácil de capturar y más rápido en este caso vamos ver qué tan difícil está pegamos o primero opa apareció una primera foto galera están hablando que vos se puede pegar no máximo 5 y que le puede vivir chayne más algo que yo quiero dar una dica para ustedes tengan cuidado porque vamos ver aquí él es igual a chayne chayne puede fugir galera pues pueden ver aquí yo jogue fruta dorada y él escapó y fue embora entonces ustedes tengan cuidado tiren tenten hacer un último tenten mejor dicho ustedes tenten con cuidado pegar él si él escapa ustedes van a tentar él está saliendo muy rápido de esta de esta forma galera pues se tiran fotos y él no aparece pues se van y procurar otro pokemon siempre tentar pegar uno diferente uno diferente uno diferente con esta técnica él le va a aparecer muy rápido si no aparece en la primera foto ya van pulando para otro pokemon no compensa você tirar 20 40 fotos con un solo pokemon es o ir pulando de pokemon para que pokemon olha no tercer pokemon cuarto pokemon ya apareció aquí más una foto entonces ahora vamos capturar él vamos registrar en la poké 10 y esta vez vamos tener más cuidado vamos tentar jugar una bola mucho mejor que a otra para ver si él le fica un óptimo y ahora sí ficou está viendo galera galera ese vídeo de hoy espero tengan gustado espero capturen mucho capturen mucho chayne por favor se inscriban no canal curta no vídeo y compartir con la mayor cantidad de personas conseguir mucho obrigado por asistir y fui